Kanye, por primera vez, ha anunciado fechas. Ha salido de su propia boca. Se está riendo en su sofá de piel de ballena. Y no es un disco, sino tres discos con tres fechas supuestamente confirmadas. Un disco por mes. No me creo nada. Que lo saque. A ver, aquí hay un matiz. Vamos a enviar un mensaje a Kanye West. No, espera, ahora lo mando a ese mensaje. ¿Mandar un mensaje en inglés? ¡Coming, coming! No, fuera coña, le mandas un mensaje en inglés y lo voy a subir a TikTok. Vale, aquí la cosa es, realmente Kanye en ningún momento había anunciado ninguna fecha de este disco. Se había anunciado por Apple Music, luego se retrasa, porque si Billboard dice tal, ¿sabes? Lo ha anunciado Kanye ya. Y queda dentro de nada, era la fecha que salía en Apple Music. El primero sale. El segundo, tengo dudas. Y el tercero, lo dudo. Yo confío en que salgan, pero no en las fechas que ha dicho. Al menos todos. Bueno, actualmente digo, no dice el año en ningún momento y no es coña esto. Yo confío que sí. Sí, sí, yes, yes. Vale, lo que quiero decir es... Confín, confín. No, no. Antes no he olvidado ninguna. Porque lleva cuatro meses que el cine bailamos. A mí no. A fin de año lo quería sacar. Vale, pero una cosa. Yo me ilusioné. El volumen uno. Ah, que por cierto, la canción que suena en el tráiler es la que ya ha salido, pero terminada. Rollo, es otra versión. ¿Lo habéis escuchado? Oh, ok. No. Es increíble. Increíble. No lo has escuchado. Sí, la sacrit. No he visto ni la noticia. O sea, me lo has dicho tú. Ahora, recuérdame luego que... Estoy en el tráiler, pero sin sonido. Pues, bueno, pongo un trocito para que veas cómo cambia. Un segundito. Oh, sí, la sacrit. Bueno. Hi. A ver, si lo pongo tres segundos no creo. Es ye, ¿no? Ye. Hi. Ye. Mira, mira, mira. Shh, shh. Lépala. Espera. Espera, mira, que sí que sale. Espérate, mira. Caja culo, perro de ti. Esta era la de Vulturs, la que había salido antes. Pero la han cambiado totalmente. Ok. Bueno, a ver, es como cuando lo de Jay-Z y DaBaby, ¿sabes? Que saca la misma canción con dos feeds. Tiene una habilidad para hacer lo que les cante del orto. O sea, otro desechaba una de las versiones. Él se puede permitir el sacar dos versiones de Rob. Vale, es que eso quería decir. Yo dudo que el volumen 2 y el volumen 3 sea rollo canciones nuevas. Yo creo que será la misma canción con otros artistas. O versiones de un DJ o algo así, ¿sabes? A ver, supuestamente el primero lo tenía listo hace tiempo. Y tardó meses más, ¿eh? A ver, listo no lo tenía porque sacó una canción como sencillo, que es la de Vulturs, y la ha cambiado totalmente. Hay otra versión ahora. Que a lo mejor la versión esta es la del volumen 2. Eso a mí me raya porque a lo mejor hay una canción del volumen 2 que me gusta más como está en la versión del volumen 2, pero luego en general me mola más el 1. Entonces, como que joder. O sea, Donda lo hizo con muchas canciones. Sí, pero las metió en el mismo disco y al final como bonus track, ¿sabes? La de Junya, Watanabe. Junya, sí, la parte 2. Junya, Watanabe, oh my... Pero en general las partes 2, en plan, sobran de ese disco para mí. Bueno. Hi. Bueno, el mensaje de... Bueno, ¿querías decir algo antes? No, no, sí. A ver, no quiero tratarlo como noticia y me chupar un huevo los premios. Vale, un momento, antes de que digas la noticia. Puede ser que lo que dijo Bad Bunny de algo en enero es porque se pensaba que salía el álbum de Kanye en enero, pero en realidad sale una semana después. La esquizofrenia de haber hecho... Puede ser que el 15. Tú ríete, pero el día 15 de febrero cae en jueves. ¿Cae en jueves? ¿Cae en jueves? ¿Cae en jueves? ¿Cae en jueves? ¿Cómo se ha hecho?